¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? Bienvenidos a otro episodio de cómo sacarle mayor provecho a tu plotter de corte. El día de hoy vamos a hablar de otro producto el cual también deja bastantes ganancias. No estamos hablando de calcomanías para auto, mucho menos de imanes, sino más bien vamos a hablar de los banners o las pancartas de vinil. Me gustaría hacer un alto aquí y aclarar o mencionar que estamos conscientes que utilizando una impresora digital es mucho mejor para hacer tus pancartas o no solamente las pancartas pero también los imanes para autos e incluso las calcomanías ya que ahorrarás mucho tiempo y también será mucho más económico. Pero la idea de este video es darles una opción a las personas que tienen una cortadora de vinil. Así es que también esta es una opción si no cuentas con una impresora digital. Antes de mostrarles exactamente el material y dónde lo conseguimos quiero aclararles que entre mayor grosor para las pancartas mayor durabilidad. Especialmente pon atención a esto en cuanto a dónde van a colocar las pancartas tus clientes. Si son para uso interior tal vez uno de 13 onzas está bien o incluso hasta de 10 onzas pero si es para uso exterior si puedes conseguir uno de 15 o 18 onzas sería mucho mejor. Y bueno aquí es exactamente donde lo conseguimos y tal vez no es el lugar más económico. Tú asegúrate de hacer tu tarea de buscar dónde encontrar los mejores precios y este es US Scooter y aquí puedes ir en esta sección al lado izquierdo donde es productos. Vamos a buscar exactamente donde diga banner y este es este exactamente. Y lo que ahora voy a hacer es que tienen bastantes opciones. Yo solamente voy a hacer un clic en esta parte para que me muestre todas las opciones que hay ya que hay bastantes opciones. La primera y la cual es un poco más costosa son los banners que ya vienen en diferentes tamaños. Los banners ya vienen exactamente con todo lo que son los ojales o no sé cómo los conozcas donde se cuelgan los banners y también ya vienen tejidos en ambos lados arriba y abajo. Y estas son las opciones que tienen aquí los tamaños disponibles. Si tú apenas vas a comenzar en este negocio o más bien si vas a empezar a ofrecer este servicio yo te aconsejo que consigas unos cuantos de ellos y más o menos para que te des una idea si hay demanda en este tipo de producto. Y bueno aquí hay diferentes opciones. Esto es lo que es lo alto y esto es lo largo. Por ejemplo el que nosotros hemos notado que más vendemos es el de 36. Y de nuevo son pulgadas de alto que son el equivalente a tres pies. Y aquí están lo largo. Puede ser de 8 pero yo sé que no hay disponibles de ciertos tamaños. Vamos a ver si este para que sí está disponible. Pero la ventaja de conseguir este producto así ya es que ya viene exactamente todo. Ya viene de nuevo con los ojales. Ya no tienes que preocuparte más que aplicar las calcomanías. Y la otra opción la cual nosotros hacíamos antes era esta otra opción la cual es exactamente la misma idea como les mencioné que ya viene con todo excepto que venían en rollos de vinil. Y este será el que conseguíamos nosotros anteriormente. Lo único es que... Les muestro más o menos el precio para que se den una idea. Y como siempre amigos apreciaremos muchísimo si nos das un like, si te suscribes y si activas la campanita para que te notifique la próxima vez que subamos otro video. Sigamos. Este es el que conseguíamos nosotros. Y debido a que ya trae los ojales, cuando nosotros cortábamos el material, si lo cortábamos digamos como a la mitad de un ojal a otro ojal, ese otro material se tenía que desperdiciar. Al menos que decidiéramos hacer un corte exactamente a un lado del ojal y aplicar otro ojal, pero se miraba como no muy... La distancia se miraba más corta del principio. Entonces es por eso que nosotros decidimos hacerlo de otra forma, el cual es el que actualmente estamos haciendo y hemos notado que es más económico. Y es un poquito más de trabajo honestamente. Como por ejemplo estos... Debo dejarles saber a ustedes que antes no estaban disponibles estos. Por eso es que nosotros conseguimos el de 13 onzas. Y lo digo porque hay personas que nos han dejado comentarios que ese material es muy malo y X y... Pero por eso es que yo les digo que aquí solamente lo que queremos traer, nunca te sientas forzado a conseguir los materiales donde nosotros decimos. Tampoco el material exactamente que nosotros usamos. El de nuevo, el de 15... Aquí no tienen disponible el de 15, pero el de 18 onzas sí. Entonces el de 18 va a ser mejor que el de 13. Como les menciono, yo he buscado... O más bien busqué anteriormente. No estaba disponible más que el de 13, pero también es muy limitado la cantidad. Bastante... Seguida se les termina el de 18 onzas. Pero vamos a hacerle un clic. Pero bueno, este también es el mismo caso que les mencioné. Entonces queremos uno que no tenga los ojales, pero que sí esté tejido. Y esa es la opción que nosotros les voy a enseñar. Ya había más o menos preparado aquí esto en mi carrito para que les explique aquí más o menos también si decides hacerlo de esta forma. Este es el que nosotros vamos a conseguir en el futuro. Es un poquito más caro, pero pueden notar que es de 18 onzas. Este va a durar mucho más. Es mate. Y parece que ya viene. No estoy seguro si ya viene bordado o no, o tejido. Pero de todos modos, si no es el caso, nosotros mismos podemos hacer eso. No hay problema. Vamos a conseguir el de... Yo pienso que el de 54. Y más o menos para que ustedes se den una idea de lo que cuesta. Pero regresemos. Entonces, si ustedes deciden conseguir este, que es el mismo parecido al que les mostré anteriormente, que no tiene ojales, no trae los ojales, ustedes los tendrían que aplicar manualmente, pero se ahorraría. Sería... Lo cortarías exactamente donde tú lo quieres. Un ejemplo, si lo quieres de, digamos, unas ocho pies, haces el corte exactamente y ya tú aplicas los ojales, cada pie, cada dos pies. Eso depende como tú gustes. Pero aquí algo muy importante también, que tienes que adquirir los ojales, claro. Y hay diferentes tamaños. Nosotros conseguimos el número cuatro. Y hay unos ojales un poco más grandes. Honestamente, el de seis, el número seis hubiese sido mejor. Pero también es muy importante que te asegures de conseguir esta máquina, la cual es más económica. Esta es manual. La utilizas como una pinza. Y lo único que haces es que aplicas o metes los ojales, los aplicas manualmente. Y aquí les voy a enseñar cómo. Es muy fácil. La verdad, no es nada difícil. Y de nuevo, esta forma te ahorrarás mucho material de pancarta. Así lo cortas exactamente al tamaño que tú quieras. Ahora, hay otra opción, la cual, si tú quieres empezar a vender productos como imágenes, por ejemplo, si tú solamente tienes una plotter de corte, yo sé que va a haber limitaciones en cuanto a qué tipo de imágenes podrás hacer, principalmente logotipos, letras, todo ese tipo de imágenes o de información. Podrás tú agregar en tus pancartas. Sé que va a haber clientes que te van a pedir como pancartas con imágenes o fotos reales. Para esa otra opción, podrás tú hacer lo que, bueno, en inglés le llaman outsource, lo cual es como subcontratar otra compañía. O sea, desafortunadamente no tienen disponible el grosor de 18 pulgadas. Les voy a mostrar. Y lo mismo que les mencioné al principio, porque ha habido mucha gente que dice, ah, que hay otros lugares donde tienen mejores precios, mejores materiales. Amigos, simplemente mírenlo como información, como que es una idea. No tienen que conseguir sus productos de aquí. Antes de que dejen un comentario que esta no es una buena compañía, que a lo mejor Vistaprint da mejores precios. Amigos, ustedes decidan, ustedes hagan búsqueda y no se vayan con lo que miran en internet. Hasta la fecha, esta compañía, al menos a nosotros nos ha funcionado bien. Y tienen productos más o menos, no puedo decir que tal vez son los mejores, pero son muy, al menos para nosotros nos ha funcionado. Pero de nuevo, haz tu búsqueda. Pero esta es otra opción. Podrás tú subcontratar otras compañías, la que tú elijas. Si no estás conforme con Vistaprint, no tienes para nada que seguir esta compañía. Entonces, vamos a darnos una idea más o menos de los materiales que tienen disponibles. Y creo que me metí en el equivocado. Vamos aquí a Banners. Banners, como les mencionaba, no tienen desafortunadamente el grosor que yo más o menos buscaría, que es el de 18. Pero para que ustedes se den una idea. Y la ventaja de hacer este tipo de productos es que tú puedes darle un mejor precio al cliente. Y supongamos que buscamos uno, bueno, de hecho ya tienen unas preselecciones aquí, unas de los más común que se ordena. Y para que ustedes se den una idea, bueno, acaban de, oh, este no, no, es de 8 onzas. Claro que este es muy, muy delgado. No queremos esto. Nosotros conseguimos lo de 13 debido a que no tienen otra opción. Eso es lo más disponible. Pero aquí ya tú tendrías que subir tu, el diseño y todo. Ellos solamente lo querían, lo imprimirían o lo mandaran a la impresora. Y aquí les puedo mostrar este ejemplo. Nosotros hicimos, o más bien ordenamos este, esta pancarta a través de esta compañía. El cliente estuvo muy contento. La verdad, hemos generado bastante ingresos a través de también esta compañía, ya que venden tarjetas, las business cards, venden muchas cosas. Nosotros también hemos ordenado imanes con, digamos, imágenes, los letreros incluso para yarda o los, sí, los yard signs. Aquí los puedes encontrar. Y de nuevo, regresando a nuestros materiales para, o los banners o las pancartas. Amigos, este es uno de los productos que más nos genera ingresos. Incluso me atrevo a decir que más que los imanes, nada más que no nos enfocamos mucho, no ofrecemos demasiado este producto. Y creo que necesitamos ponernos las pilas y ofrecerlo más, ya que este sí nos genera más ingresos. Claro que no, para nada, como las calcomaneras directas en autos, pero este es otro producto que deberías tú de incluir en tu negocio. También les voy a dejar un enlace a un video donde más o menos les damos una idea de cómo cobramos y una herramienta a la cual utilizamos nosotros para sacar presupuestos o estimados. Así es que asegúrate de ir a nuestro canal o sigue el enlace y apreciaremos muchísimo todo tu apoyo. Bueno amigos, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Asegúrate de darnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita. Nos miramos para la próxima.